Luego de cinco días de juicio oral y varios meses de prisión, fue liberado Arturo Peña Garza, que presuntamente había asaltado varios bancos en Saltillo. Su padre Arturo Peña mandó un mensaje mediante un video a la población para agradecer y que las autoridades no se salieron con la suya. Buenos días a todos nuestros amigos, compañeros de generación, compadres, amistades en general, familiares, que nos apoyaron en la causa de nosotros por sus rezos, por sus oraciones y su apoyo moral, algunos económicos y todo, para salir adelante con esta pesadilla que pasamos por un año y seis días, que estuvo preso y detenido en Saltillo Unido. Les queremos dar un más sincero agradecimiento, porque gracias a ustedes y a su apoyo moral y a sus oraciones, se pudo hacer justicia y que daba un precedente de que, pues no, si iban a salir con la suya. Mi hijo está muy contento, ya está con su hermana. Y ahora la pregunta de los 64 mil pesos, ¿quién es el verdadero Nalgón? ¿Dónde está? ¿Y qué va a pasar? Ya será que las autoridades den a conocer sobre el caso. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González. Gracias.